Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Maracaibo Tutoriales. Hoy vamos a hablar de lo que les venía advirtiendo, las estafas piramidales, el scam, en páginas de inversiones, de ganar dinero fácil, de jugar para ganar, en páginas de hacer encuestas para ganar dinero y demás. Hoy le pasó al chico de Dos Locos de Viaje, Emanuel, si no conoces quiénes son Dos Locos de Viaje, son una pareja de jóvenes venezolanos que tienen un canal en YouTube y también tienen una cuenta en Instagram donde suben videos de sus viajes, viajan por todo el mundo y hacen un contenido de excelentísima calidad, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, tienen 148 mil suscriptores y realmente hacen un excelente contenido en YouTube. Pero hace unos días subió Emanuel un video, me pareció muy raro, donde hablaba de una página para ganar dinero haciendo encuestas o haciendo tareas, completando tareas, y donde se podía ganar hasta 450 dólares al mes, que para los venezolanos y para los que no son venezolanos también, o latinoamericanos, es bastante dinero, es mucho dinero. Bueno, porque calculemos que el sueldo mínimo o el sueldo base en Latinoamérica, a excepción de Venezuela, que se gana muy poco, a excepción de Venezuela, el sueldo en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, Perú, está entre 300 y 500 dólares. Creo que el país que tiene el sueldo en este momento más alto es Chile, alrededor de 500 dólares, pero Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, todos estos países de la región, el promedio del sueldo es de 300 dólares al mes, trabajando desde 8 horas a 8 horas diarias, 8 horas al día, de 8 horas a la mañana a 5, 6 de la tarde, a veces más, y demás. Entonces, 450 dólares al mes por ver videos en YouTube, o por darle clic a videos, o por completar alguna encuesta, no es nada despreciable, no está nada mal. Entonces, muchos de nosotros le alertamos en su video que podía tratarse de una estafa, de un scam, y de hecho, hace 20 horas publicó en su comunidad de YouTube que lo estafaron, que esta página lo estafó, que no le deja retirar su inversión, que fueron de 310 dólares. Entonces, vamos a leer, dice, a nosotros, al igual que muchos de otros creadores de contenido y usuarios, nos estafaron los de PTP Planet, después de un corto tiempo probando la app y retirando el dinero de las tareas diarias, nos cerraron la página, y sin siquiera haber recuperado la inversión inicial. Recomendamos la app después de haberla probado, y de haber hecho, no uno, sino varios retiros, y quedamos sin saber, sin haber podido, ni siquiera recuperado los 310 dólares que invirtieron. Y ya te voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, PTP Planet es una página que paga por hacer tareas diarias, ¿no? Ya vamos a ver qué es. Entonces, a través de Binance, la plataforma de criptomonedas, ellos te van pagando tus ganancias diariamente a tu cuenta de Binance. Así como puedes ver, en esta imagen, el depósito, él tenía el plan más alto de 310 dólares, que ya lo vamos a ver, y en ese plan le pagaban 15 dólares diarios por completar 30 tareas, a 0.50 centavos de dólar cada tarea diaria. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, todos los días le depositaban a su cuenta de Binance su ganancia, sus 15 dólares que se había ganado por varios días, ¿no? Pero estas empresas de estafas piramidal, que hay varias, funcionan así. Funcionan así. Al principio te van a dar tu dinero. Vas a hacer una inversión y el primer mes te van a devolver esa inversión más tu ganancia. Entonces, te van a pedir que subas de nivel, que deposites más dinero para ganar más plata. Entonces, vas e inviertes más dinero. Quizás al segundo mes, o a los 15 días, o a la segunda semana, te vuelven a reintegrar ese dinero más tu ganancia. Entonces, te piden que subas de nivel, invirtiendo más dinero para que ganes más dinero. Entonces, vas subiendo de nivel y cada vez vas invirtiendo más. Vas invirtiendo más. Hasta que llega un punto que ya tu inversión es bastante alta y no te devuelven el dinero. Las ganancias nunca te las devuelven. Nunca te envían lo que te vas a ganar con ese dinero. Ni tampoco puedes retirar tu inversión que hiciste, que es lo que le pasó a Emanuel de Dos Locos de Viaje. Entonces, yo no sé qué le pasó a Emanuel realmente porque, no sé si está urgido de dinero o qué, porque un canal con 148 mil suscriptores no es nada envidiable y tiene buenos pagos. Aparte, creo que ellos tienen una agencia de viajes acá en Venezuela, con lo que promocionan sus viajes dentro de Venezuela. Entonces, puedes ver el canal, si no lo conoces, de los dos locos de viaje que tienen un contenido realmente excelente. Muy bueno. Es más, sus videos son en alta definición, en 4K. Tienen videos de 4K. Graban videos en 4K y es muy bueno el contenido que hacen. No sé por qué le pasó a este muchacho esto o por qué recomendó a esta empresa. No sabría decir porque el contenido que hacen ellos, esta pareja, es hacer de viajes, ¿no? Es contenido de viajes, no es contenido de criptomonedas, ni financiero, ni de inversión, ni de nada. Realmente no sé qué le pasó a él, si es que necesitaba el dinero o qué pasó ahí, qué lo atrajo para subir ese video que, bueno, ya él lo borró, lo eliminó de su canal, lógicamente, para que ninguna persona vaya a caer en esta estafa piramidal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es PTPPlanet, disculpen de qué trata esto y cómo estafaron a el amigo Emanuel. Y, lamentablemente, a varios conocidos de él, porque, realmente, como pasa en estas páginas de estafas piramidales, como la inversión es buena al principio, uno recomienda a otras personas, mira, invierte aquí, me acabo de ganar tanto, tú sabes, ¿vale? Sí paga, esta empresa sí paga, esto es serio. Mira, invertí 100 dólares y recuperé 200. Entonces, bueno, empieza a convencer a todas las demás personas, familiares, amigos y conocidos. Entonces, vamos a ver de qué trata esta empresa. Voy acá a la comunidad de él para tener esto a la mano, para mostrarles cómo fue que lo estafaron. Bueno, estamos en Google y colocamos PTPPlanet y no hay mucha información. Por aquí hay otro video de Internet de YouTube de otra persona. PTPPlanet paga por ver videos en YouTube. Tiene varios comentarios negativos. Lo subió recientemente, el 1 de noviembre del 2021, subió este video. Y en los comentarios puedes ver que mucha gente ha sido estafada, no pueden retirar el dinero y demás. Estas páginas funcionan así, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, bueno, puedes ver, si colocas PTPPlanet, generalmente cuando son empresas de inversión y demás, empiezan a salir videos en YouTube de gente, de YouTuber que dicen que invierten, que te traigo la novedad, que gánate tanto. Bueno, acá no sale nada. Pero acá sí está la página de PTPPlanet Club. Y es esta la página, ¿no? Entonces, entramos a la página que recomendaba el amigo Emanuel. Y es una página del tipo de hacer encuestas, que te paga por hacer encuestas o por ver videos de YouTube y demás, ¿no? PTPPlanet es bastante, la página deja mucho que desear. Como está diseñada, el diseño de la página ya nos debe de dar duda, ¿no? Entonces, YouTube, sala de emisiones. Por acá dice felicitaciones, los bonos que ha enviado, los pagos que ha enviado. Y puedes ver que los pagos que ha enviado son de 5 dólares, 15 dólares y demás, ¿no? También paga por hacer tareas o ver videos o ver contenido en YouTube. Pero claro, no son idiotas. Esta gente de PTPlanet, para que te paguen, primero debes suscribirte a unos planes que ellos tienen. No te van a pagar gratis. Entonces vas a la coronita VIP y hay varios planes. Entonces, dice el plan VIP 0, esto primero tenemos que depositarlo con criptomonedas y los pagos nos los hacen a través de criptomonedas, del USDT hacia Binance o hacia una exchange que nosotros elijamos colocar, ¿no? Hacia una dirección de criptomonedas. ¿Por qué estas páginas siempre, casualmente, trabajan con criptomonedas? Y nos piden Bitcoin, por ejemplo, para la primera inversión, porque las criptomonedas son difíciles de rastrear, no se pueden denunciar, no tenés donde denunciar. Porque, por ejemplo, estas páginas, al igual que Truth Wallet, que ya voy a subir otro contenido de esa página, ellos para invertir te piden que el depósito tiene que ser en Bitcoin, generalmente. Porque en caso de estafa, que la mayoría lo son, no podés ir a denunciarle a ninguna autoridad policial en ningún país del mundo, ¿no? En cambio, si estas personas tuvieran una cuenta, digamos, en Bank of America y te dijeran para invertir debes depositarnos el dinero en Bank of America, en Wells Fargo o en algún banco a nivel mundial y te estafan, tú puedes ir con la autoridad de tu país, poner una orden de denuncia y la autoridad de ese país va a iniciar una investigación y van a investigar esa cuenta y a nivel internacional, con la Interpol y demás, van a buscar a los dueños de esa cuenta, donde está registrada esa cuenta y van a buscar al titular. Cuando tú generalmente registras una cuenta en un banco en cualquier país del mundo, te piden una verificación KNC, KYC, que es la verificación de identidad. Nos piden nuestro pasaporte, nuestra cédula, nuestra selfie. ¿Para qué? Para que no pasen estas cosas, ¿no? En caso de estafa, nos puedan identificar quién somos, nos puedan ubicar. Entonces, realmente estas empresas piden criptomonedas para los pagos porque son muy fáciles, son muy difíciles de rastrear, ¿no? De denunciar y listo. Entonces, esta empresa tiene estos planes, ¿no? Entonces, primero debes contratar un plan para que te paguen más. Entonces, tú puedes entrar, te registras, ¿no? Y tenés el VIP 0 y te dan 4 centavos de dólar por ver los primeros videos de YouTube, ¿no? Beneficio diario 0.4. Luego no te dan más nada. Primero tienes que pagar 0.04 centavos de dólar para que te dejen ver videos de YouTube, ¿no? Para que te paguen. Entonces, el beneficio diario es de 0.4 centavos de dólar, 0.40 centavos de dólar y te lo envían a tu cuenta de Binance. Hasta ahí muy bien. Luego ya no puedes hacer más nada, ¿no? Entonces, te piden subir de nivel. Estas empresas operan así. Te piden subir de nivel al nivel VIP 1. Entonces, en el nivel VIP 1 te piden un pago de 23 dólares, exactamente, ¿no? Para subir al nivel 1 y poder tener más tareas, debes pagar 23 dólares a través de criptomonedas a una wallet que te dan ellos, ¿no? Bien. Entonces, te dan 10 tareas diarias a razón de 10 centavos de dólar cada tarea, ¿no? Entonces, claro, 10 tareas diarias a 10 centavos de dólar en 30 días tienes tus 30, te ganas 30 dólares. Más los 23 dólares que invertiste, ¿no? Entonces, bueno, nada mal. Inviertes 23 dólares y te vas a ganar 30 dólares por mirar videos de YouTube, 10 tareas diarias. No sé cuánto te puedes demorar, una hora, dos horas, y te ganas 30 dólares al mes. Muy bien, bárbaro. Entonces, una vez agotado este plan, te dicen que debes subir de nivel a un plan más alto porque acá en este nivel ya no hay más tareas. Entonces, no hay más tarea, no hay más tarea, no hay más tarea. Entonces, tú quieres ganar más, ya te pagaron tus 30 dólares al mes y te confías, dicen, bueno, qué buena página, en verdad sí paga. Entonces, vas al nivel BIP2, BIP2. Entonces, acá ya aumenta la cosa, ¿no? Entonces, acá te dicen que debes invertir 123 dólares, te van a dar 20 tareas diarias y cada tarea tiene un pago de 0.30 centavos de dólar. Entonces, si multiplicamos 0.30 centavos de dólar a 20 tareas, 2 por 3 son 6, ¿no? Nos paga 6 dólares al día. Nada mal, nada despreciable por ver 20 videos de YouTube. Ves 20 videos de YouTube, cada video, 30 centavos, 30 centavos, 30 centavos por día, son 6 dólares. Al mes, 6 por 3, 18, son 180 dólares que te vas a ganar en un mes viendo videos de YouTube, en una hora quizás sentado en tu casa relajado tomando café. Esto está bastante bueno, ¿no? Pusiste 123 dólares, te ganaste 180 más tus 123 de inversión. Y al principio te empiezan a pagar. Todos los días te van a enviar a tu cuenta de Binance o de tu wallet que hayas registrado, tus 6 dólares, ¿no? Al final de la tarea te envían a tu cuenta 6 dólares. Perfecto, ah, me pagaron. Como está acá, puedes ver el capture que subió Emanuel. Emanuel le pagaron 15 dólares, depósito confirmado, tú recibiste 15 dólares. Él porque estaba en el plan más alto, ¿no? Que ya estamos viendo acá. Entonces, una vez agotado este plan, no hay más tareas y te dicen que debes subir de nivel a un nivel mayor. Entonces, Emanuel, como puedes ver acá, él dice que invirtió 310 dólares de inversión y no ha recuperado su dinero, lógicamente. Entonces, este chico vino, invirtió 310 dólares para ganar 450 dólares, que era lo que comentaba en su video. Bueno, entonces él básicamente comentaba que invertías 310 dólares y te ganabas 450 dólares al mes por hacer tareas que pagaban a 0.50 centavos de dólar cada tarea, ¿no? 5 por 3 son 15. Hacía 30 tareas de 50 centavos de dólar cada una, se ganaba 15 dólares. Básico, fácil, ¿no? Y, en efecto, era así. En efecto, puedes ver que le enviaron 15 dólares a su cuenta de Binance. Pero estas estafas piramidales funcionan así, ¿no? Entonces, él no logró nunca recuperar ni siquiera los 450 que iba a hacer ni los 310 dólares porque dice él por acá que cerró la página. Cerró la página, debe ser que no lo dejan ingresar porque la página, como pueden ver, a mí me aparece abierta. Pero debe ser que le cambiaron la contraseña o algo y no lo dejan entrar y no pudo recuperar ni los 310 dólares, ¿no? Entonces, puedes ver que 5 por 3 son 15. 15 dólares diarios a 400, eso te da por 30 días, 450 dólares de ganancia más los 310 que invertiste. Entonces, se ve bastante fácil, bastante fácil de hacer, ¿no? Entonces, también estas empresas vienen y al referir gente, uno viene y dice, no, mira, entra con mi link de referido y tal, me están pagando. Y entonces, bueno, también tienen eso, ¿no? Lo de los referidos que a la persona también le pagan por referido, ¿no? Puedes ver acá, tarea de invitación. Entonces, puedes decir, vos te dan un link y con ese link le decís a la gente que ingrese a la página con tu link. Y como hago yo con Binance, pero Binance es una empresa seria, lo hago con Airtiem, que es otra empresa seria, como han visto en mis videos, ¿no? Al ustedes entrar con mi link, abren su cuenta con mi link, yo en Binance recibo una pequeña comisión de un 10% cada vez que ustedes hagan trading o cada vez que ustedes compren criptomonedas. O sea, del resto, si ustedes no lo hacen, yo no gano nada. Entonces, acá también, estas empresas le dicen a la persona que si entra con el link de referido, por ejemplo, vengo yo y les digo, miren, conozco esta empresa muy buena, paga 15 dólares diario, debes invertir 310 dólares. Y si entras con mi link de referido, vas a obtener, no sé, una jugosa comisión. Entonces, la gente entra, pero el que recibo la comisión soy yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo coloco el link de referido, tú entras a la página y acá dice que si tú subes a un nivel VIP por 3 personas obtienes 5 dólares. En un nivel VIP, si hay personas que entren al nivel VIP, tú te ganas 10 dólares. El que refirió a la empresa o el que recomendó a esta empresa o a esta página. Si tú vienes y recomiendas a nuevas personas, nuevas personas crean su cuenta e invierten en el nivel VIP, tú ganas 15 dólares, ¿no? El que refirió. Entonces, también funcionan así. Entonces, claro, como al principio pagan, como al principio realmente estas empresas empiezan a pagarle el bono o la ganancia diaria, uno muestra los pagos, sí, pagaron, a mí me pagan, inscríbanse, entren con mi link. Y claro, una persona como, una persona, digamos, un creador de contenido tan grande como es Emanuel, dos locos de viaje, 148 mil suscriptores, a pesar de que mucha gente le dijo que se trataba de scam, fraude, estafa, pueden llevar a mucha gente a esta empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado uno como creador de contenido al, digamos, en YouTube o en Instagram al recomendar algo sin saber o sin ver primero bien o sin pasar meses de meses probando las diferentes empresas o las diferentes plataformas de inversión o como se llamen. Porque hay mucha gente que nos sigue, yo realmente tengo apenas 4 mil suscriptores y muchos me dicen que gracias a mis videos, bueno, abrieron alguna cuenta en Banca Amiga, lograron sacar alguna tarjeta de crédito, lograron hacer algún pago por cele de alguna empresa, de Bancumbre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto cuando uno crea contenido y más cuando tenemos, cuando tienen muchos, muchos suscriptores, ¿no? Porque quizás a él le robaron 310 dólares y bueno, él con el contenido de YouTube lo recupera muy rápido, quizás en un mes ya recuperó esos 310 dólares o por ahí para él es poco dinero, ¿no? Pero para una persona realmente que no los tenga, que le cueste, por ejemplo, para mí 310 dólares de inversión es mucho dinero y si me roban 310 dólares a mí me pondría muy mal, a mí y seguramente que a muchos de ustedes también, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado con esto al recomendar estas empresas, vean muy bien, yo les recomiendo ir a Google, googlear, en Google está toda la información, generalmente cuando vean algo que les ofrece grandes rendimientos en poco tiempo, ya duden, de por sí duden, es totalmente mentira, cuando les digan, no, te vas a ganar, no sé, el 10% en un mes, el 20% de tu inversión en un mes, es mentira, eso es totalmente falso, así que duden, duden siempre y vayan a Google y por ejemplo pueden colocar, en el caso de esta empresa, PTP Planet y ponen la palabra Scam, ¿no? Scam es fraude y ahí les va a traer generalmente Google todas las diferentes páginas que hablan si es o no fraude y de qué trata las empresas, las páginas, si son fraudulentas o no, ¿no? Esta página no tiene mucho en Google, no sale mucha información, por ahí había visto, por ahí una información de que era scam, de que era fraude, entonces bueno, tengan mucho cuidado con esto, tengan mucho cuidado con los creadores de contenido que ofrecen algunas páginas, a veces a muchos les pagan también, no digo que sea el caso de Manuel realmente, pero a veces a muchos creadores de contenido con muchos suscriptores hay empresas como estas que les pagan, les dicen, mira, les escriben por correo electrónico, los contactan y les ofrecen pagarles por hacer videos, por hacer publicidad, por recomendar estas empresas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, el dinero no es amigo de nadie, tengan mucho cuidado en qué van a invertir, ya me escribió una chica que le pasó lo mismo con otra página parecida a esta, luego voy a subir un video en mi canal de YouTube, en estos días lo subo, pero tengan mucho cuidado porque el dinero no es amigo de nadie, ¿no? A mí mucha gente me escribe también, amigos conocidos, en qué pueden invertir, en qué inversión pueden hacer, y realmente yo no le recomiendo invertir a nadie porque yo no soy inversor, no soy asesor de inversiones ni financiero, entonces no le recomiendo hacer inversiones a nadie, cada quien con su dinero haga lo que quiera, lo único que los mantengo alerta, hace poco iban a estafar a un amigo con Trust Investing que funciona más o menos así, pero diciendo que funciona igual que esta empresa, pero ellos dicen que invierten en empresas, en digamos que ellos tienen inversiones por todo el mundo y de esas inversiones ellos sacan el dinero de las ganancias, ¿no? A un amigo lo habían convencido, ya le iba a vender el vehículo, su carro para invertir en esa empresa, lo habían engolosinado, ya voy a hablar de Trust Investing en otro video, y casi cae, casi casi cae en esta estafa, hubiese perdido su vehículo que es su herramienta de trabajo y lamentablemente esta persona hubiese quedado sin nada, así que tengan mucho, mucho cuidado con estas estafas piramidales, entonces bueno, si te gustó, te sirvió, nos vemos en un próximo video tutorial y tengan mucho cuidado que el dinero no es amigo de nadie.